Antes del partido, tan amigos. Luis Suárez abraza a Godín y Jiménez. Las malas formas llegarán después. A Messi le molesta algo en la media o en la bota, pero Neymar arranca enchufado y lanza al Barça. Messi dispara en lugar de pasar, pero no hay reproches. Por lo menos, no en el Barça. A Godín se le amontona el trabajo. A la segunda, Messi se centra y Neymar remata el primero. Poco después, choca con Jiménez y Neymar al suelo. Él no quiere salir ni que entren los médicos, pero acaba cediendo y Godín explica. No es lo mismo, porque si entran los médicos, tiene que salir y juegan con uno menos. Neymar pide otra, otra media, pero como no se la traen, dice al médico, juego con esta, con sangre. Sí, sí, le dicen. Así que da la vuelta a la media y listo. De regreso, Luis Suárez le da medio gol, pero no acierta. El uruguayo grita. ¡Ney! ¡Dale, dale! Entonces vuelve a aparecer Messi. Control con el brazo. Y gol de Luis Suárez. El Barça celebra. Godín tiene un culpable. En línea. Mírame a mí. Gesto y... Mírame, cagón. Con la mano. De lo mismo parecen hablar Simeone y Messi, porque el cholo dice... Vos sabés que fue mano. En la segunda parte, más lío. A Godín esto no le parece falta. Y recuerda... Es fútbol esto, ¿eh? Es fútbol, no cartas. Es fútbol. Messi mira a Gamed. Pero luego se le escapa. Es el penalti. Para el argentino no. Para Gamed. Sí, toca la pelota. Pero me da primero. Empujón de Suérez a Jiménez. Que responde con un pisotón. Pelea a la Uruguaya. José María Jiménez explica. Me empujaste tú primero. No te piso. Te empujé, no te pegué. La concha de tu madre. Yo te empujé. La p*** te parió. Que sepas que yo me la guardo. Al rato, otra vez Godín. Y después, Neymar a Raúl García. Eh, eh. Tú tranquilo, hijo de p***. Pero en medio de la tensión, volvió a surgir el 10. Neymar, Suérez y Messi. El Barça sonríe de nuevo. El Barça sonríe de nuevo.